Le damos la cordial bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan y nos escuchan. En este su espacio de grabación Santos al Día, espacio dedicado a la vida de los santos, donde miramos un poco de su obra, su vida y la esencia por la cual hoy en día lo recordamos. Miramos también un poco de sus obras, un poco de su ejemplo que nos dio por medio de la vida de cada santo. Hoy, 1 de agosto, iniciamos nuestro mes con San Alfonso María de Ligorio. Para introducirlos, Alfonso María de Ligorio nace en Marinella, Nápoles, un 27 de septiembre de 1696 y fallece en Pagani, Reino de Nápoles, un 1 de agosto de 1787. Fue un sacerdote y religioso italiano, obispo católico y fundador de los Redentoristas. Es considerado como santo por la iglesia católica y su fiesta litúrgica se celebra el 1 de agosto. Es uno de los religiosos más conocidos en la iglesia católica. Se le considera un renovador de la moral de su tiempo. Su canonización fue en 1839, proclamado doctor de la iglesia en 1871. Es el patrono de los abogados católicos, de los moralistas y de los confesores. Escribió más de 111 obras, entre las cuales cabe destacar el Tratado de Teología Moral. Escrito entre 1753 y 1755. Y Las Glorias de María, uno de los más renombrados libros sobre temas marianos. Escrito entre 1734 y 1750. Hablemos un poco de su biografía. En sus primeros años, fue bautizado con los nombres de Alfonso María, Antonio Juan Francisco Come, Damián Miguel Ángel Gaspar de Ligorio. Fue hijo de José de Ligorio y Ana María Catalina Cavalieri de Ligorio. Fue el primero de siete hermanos en el marco de una familia de la nobleza napolitana. De niño le visitó San Francisco de Jerónimo, quien anunció junto con su bendición, Este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. Tiempo después ingresaría a la hermandad de la nobleza, aún joven. Comenzaría su formación intelectual, aprendiendo los idiomas del español, francés, griego y latín. También iniciaría estudios de geografía, literatura, matemáticas, gramática, música, arquitectura, pintura y arte, y ciencias exactas. Animado por su padre, quien deseaba que fuera un exitoso político, este era un noble caballero del asiento de Portanova. Además de alto oficial de la marina, y lo encomendó desde muy joven a tutores de alto rango. Entre ellos el pintor Francesco Solimena, quien le enseñó los rudimentos de su arte, en que con los años venideros, Alfonso demostró su gran capacidad. Con solo 12 años, se matriculó en la Universidad de Nápoles. Y cuatro años más tarde, en el 1713, se doctoró inutroque, esto es, en derecho civil y en canónico. Tras haberse examinado con el gran filósofo e historiador Jean-Baptiste Avico, comenzando a ejercer como abogado a los 16 años. Comenzando a ejercer como abogado a su corta edad de 16 años. En 1718 obtuvo el nombramiento como juez del regio portulano de Nápoles. En 1708, siendo un adolescente de 12 años, dado sus grandes conocimientos y capacidades, se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nápoles. Y esta facultad lo aceptó el 19 de marzo de ese año, en el Colegio de Doctores. Como un caso excepcional, a los 16 años obtuvo con notas sobresalientes el grado de doctor en derecho civil y en derecho canónico. Hablemos un poco de su experiencia vocacional en el sacerdocio. Como abogado tuvo varios éxitos, ya que inspiraba confianza en sus defendidos y persuadía con su elocuencia y un marcado desprecio por el dinero. Sin embargo, decidió apartarse de la profesión cuando defendió al doctor Orsini contra el duque Toscana. Cuando pensaba haber obtenido el triunfo de su cliente, le hicieron firmar una declaración amañada, en la cual establecía que se había equivocado. Alfonso se retiró a su casa y se dedicó a rezar y llorar. Acto seguido, hizo un retiro en el convento de los Lazaristas y se confirmó en la cuaresma de 1722, lo cual revivió su fervor religioso. Cuando el 28 de agosto de 1723 visitaba a los enfermos del hospital de Unté Incurables, experimentó una llamada interior a renunciar a posesiones materiales y seguir a Jesucristo. Como esta situación se repitió, dejó el hospital y renunció a su espada de caballero, ante una imagen de María que había en la iglesia de Santa María de la Redención de los Cautivos, para posteriormente ingresar como novicio en el oratorio con la intención de ordenarse sacerdote. Su padre, molesto ante el fracaso de los planes de matrimonio que había concebido para su hijo y el rechazo a la abogacía de su hijo, ofreció una enérgica oposición durante dos meses a la decisión de Alfonso, pero finalmente se avino a darle su préstamo para hacerse sacerdote bajo la condición de que viviese en su casa, algo que Alfonso aceptó siguiendo el consejo de su director espiritual, un oratoriano. El 23 de octubre recibió el hábito clerical y continuó los estudios sacerdotales en su casa. Recibió órdenes menores en diciembre de 1724 y, subdicándolo en septiembre de 1725, fue ordenado de diácono el 6 de abril de 1726 y poco después pronunció su primer sermón. El 21 de diciembre de 1726, a la edad de 30 años, fue ordenado al fin sacerdote. Rápidamente obtuvo fama en Nápoles como predicador popular y por un total de seis años se consagró a evangelizar la ciudad y su región. Vivía los primeros años de su sacerdocio con la gente, que no tenía techo ni hogar, y la juventud marginada de Nápoles. Atento a sus necesidades, fundó las llamadas capillas del atardecer, organizadas por los propios jóvenes. Lugar de oración, comunidad y escucha de las sagradas escrituras, donde también se prodigaban actividades sociales y de formación. Al momento de la muerte de Alfonso, el número de capillas activas alcanzaban las 72, con más de 10.000 miembros. Hablemos un poco de la Congregación del Santísimo Redentor. El 9 de noviembre de 1732, Alfonso fundó la Congregación del Santísimo Redentor, orden hoy conocida como Redentoristas. La congregación, que por 17 años se llamó Congregación del Santísimo Salvador, comenzó a funcionar en un pequeño hospicio, perteneciente a las monjas de escala. Aunque Alfonso era el fundador y de hecho la cabeza del instituto, en un principio la dirección general fue asumida por el obispo de Castellamare di Stavia. Recién a la muerte de este último, el 20 de abril de 1743, Alfonso sería elegido formalmente como superior general. Sería el Papa Benedicto XIV, quien aprobaría la regla y el Instituto para Hombres en 1749. Durante todos esos años, Alfonso le imprimió a su trabajo un carácter eminentemente misionero. Se dedicaba gran parte de cada año a atravesar el reino de Nápoles, llevando a misiones incluso a los pueblos más pequeños. Sus últimos años. En efecto, sus últimos 12 años serían todavía más difíciles y dolorosos, por los agudos sufrimientos físicos, los tormentos espirituales, los esfuerzos agotadores, por ganar un poco de reconocimiento para la congregación y la existencia de amargas contiendas dentro de la misma. Junto con la necesidad de la aprobación vaticana de su regla, se requería también la obtención de la aprobación del monarca reinante en Nápoles. En ese tiempo, bajo el control de España, Alfonso sintió que su proyecto estaba atrapado en medio de las tensiones entre la Iglesia y el Estado. Prácticamente ciego e incapacitado para dirigir personalmente a su grupo, fue expulsado de la orden que él mismo había fundado como consecuencia de no haber leído un documento de tal importancia antes de firmarlo. Ni siquiera su vital ceguera y su salud declinante fueron aceptadas como atenuantes, de manera que tuvo que atravesar por circunstancias eclesiásticas sumamente amargas a causa de la irregular situación canónica de los redentoristas del reino de Nápoles. Es más, se vio alejado de su propia congregación por una decisión equivocada del Papa Pío VI en 1780. Con todo, Alfonso no levantó jamás su voz contra la autoría de Roma y murió a la hora del Ángelus, el 1 de agosto de 1787. Poco después de su muerte, cesaron las divisiones en su congregación y se reconocieron los errores cometidos contra él. Los redentoristas obtuvieron el reconocimiento pleno y se expandieron primero por Europa y América del Norte, hasta totalizar hoy su presencia en 78 países del mundo. Y así hemos terminado este espacio de grabación, queridos hermanos, habiendo escuchado algo de la historia de este santo que tan gran ejemplo nos ha brindado por su vida. Le damos las gracias también a Dios porque nos dio este ejemplo, este santo. Saludamos también a todos los confesores y a todos los abogados, que es donde este santo cumple su patronado. También saludamos a la congregación de los redentoristas, hoy que hemos escuchado un poco de la historia de su fundador. Y por último, también le damos gracias a Dios y le pedimos para que nos haga algo semejante, para que nos haga captar un poco de esta vida tan importante que nos ha regalado en la tierra, para que nosotros podamos comprender este ejemplo de vida. Que Dios los bendiga, feliz día y feliz inicio de mes agosto. Dios los bendiga. Gracias.